¡Bastante historia hay aquí! Hoy es 17 de diciembre, día de patria, día de historia, día de memoria. Un 17 de diciembre de 1819, el Congreso de Angostura, a propuesta del Libertador, proclama la ley fundamental de Colombia. Un 17 de diciembre también, pero de 1830, el Libertador pasa al plano de la inmortalidad. La creación de Colombia, la ley fundamental de Colombia, nacida del genio del Libertador y sentenciada por el Congreso de Angostura un 17 de diciembre de 1819. Nada mejor para honrar al Libertador que hacer reconocimiento a ese acto que fue expresión genuina del genio del Libertador. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima hora con un grupo de historiadores, escritores, docentes, intelectuales, reflexionando sobre este acontecimiento fundamental de nuestra historia. El primero que soñó la idea de una gran nación en el extenso territorio que era un continente fue Francisco de Miranda. La llamó Colombia. 1815, nuevamente en el exilio desde Jamaica en su carta profética, el Libertador escribe, la nueva Granada se unirá a Venezuela, esta nación se llamará Colombia. 1816, Bolívar en Haití, recibe apoyo de Petión, expedición de los callos. 1817, los patriotas liberan Guayana y establecen gobierno en Angostura. 1818, encuentro de Bolívar y Paez en el ato Cañafístola. Paez pone a las órdenes del Libertador las tropas llaneras bajo su mando, tropa determinante para la batalla de Boyacá. 12 de junio, en carta a Pueyrredón, director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Bolívar afirma, una sola debe ser la patria de todos los americanos. 1819, 15 de febrero, se instala el Congreso de Angostura. Junio, julio, paso de los Andes. 1819, campaña de la nueva Granada. Agosto, batalla de Boyacá. 14 de diciembre, Bolívar ante el Congreso de Angostura. La reunión de la nueva Granada y Venezuela es el objeto único que me he propuesto desde mis primeras armas. Es el voto de los ciudadanos de ambos países y es la garantía de la libertad de la América del Sur. 1819, 17 de diciembre, el Congreso de Angostura aprueba la Ley Fundamental de Colombia. Para iniciar esta jornada, tenemos el gusto de contar entre nosotros con el historiador Jorge Berrueta. Bienvenido, Jorge. Jorge es un extraordinario historiador, amigo, joven, patriota. Actualmente acaba de asumir la dirección del Archivo General de la Nación. Es licenciado en Historia, profesor de la Universidad Militar Bolivariana. Gran entusiasta de la historia, militante de la historia insurgente. Nadie mejor que Jorge para comenzar a reflexionar sobre el tema que nos ocupa hoy. Jorge, 17 de diciembre, Ley Fundamental de Colombia. Nace Colombia un día como hoy. ¿Cómo llegamos allí? ¿Por qué una ley fundamental? ¿Qué significa esa ley? ¿Por qué llegamos? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué procesos históricos nos condujeron? ¿Qué está pasando en América? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Dónde está la guerra? Siempre tenemos la idea de que hay una guerra en curso. Y sin embargo, Bolívar está ahora impulsando el surgimiento de una ley. Bienvenido, Jorge. Gracias, profesor. Bueno, con su permiso y quienes nos ven, me voy a quitar el tapabocas. Sí, fíjate, remontarnos a esa contextualización de lo que fue la ley fundamental de Colombia y con ella la creación del proyecto político de nuestro libertador Simón Bolívar. Y bueno, y de un equipo, porque cuando hablamos de Bolívar, los historiadores no hablamos de él solo. Es un equipo de hombres y mujeres que se hicieron pueblo para conquistar la gloria, ¿no? Como lo decimos nosotros, ¿no? Y es remontarnos también al Miranda, esa idea de Colombia, ¿no? La idea de que ellos asumían, ¿no? En contraposición a esa idea del hispanismo. Ellos tenían la propuesta, oye, de Colombia, ¿no? Desde México hasta la Argentina, ¿no? Es la patria grande, ya no hispanoamericana, sino colombiana en este caso, ¿no? Ahora, disculpa que te interrumpa. Hay la idea de que Colombia es un nombre que ya existía y que simplemente se adopta para nombrar este proyecto político. ¿De dónde surge este nombre? Porque es interesante que quienes nos escuchan conozcan esta historia, porque a veces damos por sentado algunas nociones que interesa esclarecer, ¿no? Sí, bueno, el nombre Colombia básicamente viene de buen honor a Cristóbal Colón, ¿no? Es lo primero que hay que puntualizar. Viene de ahí y quedó en el imaginario, ¿no? De aquellos hombres, de aquella gente del periodo colonial. Ese, lo que para muchos fue el sinsabor de que el continente asumiera el nombre de América, ¿no? Y no el de Colón. Estuvo parte en la diatriba de aquellas tertulias, ¿no? De ese periodo colonial hispano, ¿no? Y fue así como empezó a surgir la idea de que en el proyecto, en esas reuniones que se hacían, en esas, por cierto, tertulias, ¿no? Para discutir y hablar en algunos casos en secreto, en otros no, de esas ideas que estaban recorriendo, ¿no? El mundo, las ideas de la ilustración, ¿no? Se desarrolló la idea de contraponer a lo hispano, ¿no? Y de contraponer a América, posicionar la idea de Colón, ¿no? De Colombia para ese continente, ¿no? Y, bueno, Miranda lo asume como proyecto, ¿no? Y lo propone. De hecho, en nuestra primera república está en las discusiones, en el imaginario de aquellos hombres y en esos papeles, muchos de ellos que están por revisar todavía, ¿no? Por reencontrarnos con ellos. En todo caso, está ese imaginario de Colombia y nuestro libertad, ¿no? Por cierto, hay que decirlo también. Ya en algunos documentos tempranos, por lo general, en el discurso de Angostura, está presente la idea, ¿no? La nombre en dos oportunidades, ¿no? Y uno asume, y de hecho invitamos a leer, a releer el manifiesto de Cartagena, ¿no? Y queda esa idea de que esa Colombia es lo que ellos llamaban hispanoamérica, pero que ahora aspiraban llamar Colombia, como proyecto político para aquel conglomerado de hombres y mujeres que aspiraban a elegirse en república, ¿no? Y, bueno, y cumple, ¿no? El libertador, ese proyecto cumple, se lleva a cabo, se desarrolla. Y uno pudiera decir que en un año bien interesante, ¿no? En un año 19 que se inicia con la campaña de Apure, bueno, ya la campaña de Apure venía de finales del año 18, pero está en desarrollo, el año 19 está en desarrollo la campaña de Apure, ¿no? Y es parte de ese proceso de consolidación de la república, ¿no? No, expandirla desde Angostura, como centro, parte del territorio nacional que está liberado por las fuerzas republicanas y desde las cuales se ha organizado un Estado para la guerra. Eso hay que decirlo, ¿no? Y ese Estado para la guerra dirigido desde Angostura, actual ciudad Bolívar, ¿no? Se organiza no solamente la estructura militar, sino que Venezuela cuenta ya con un Estado que asume, que organiza tribunales, que organiza el aparato de seguridad interna, ¿no? Atienda el tema económico, crea las secretarías de Estado, el tema de interior y justicia, el tema de hacienda, ¿no? Y en ese proceso, bueno, se discute todo el tema del desarrollo de la guerra. Y en ese desarrollo de la guerra viene en proceso esa llamada campaña de Apure que va consolidando, el objetivo es consolidar el territorio. Y fíjate que también tan valioso fue esa estrategia en la campaña de Apure que ellos logran consolidar batallas importantes. Una de esas y que ha quedado en nuestro imaginario es la de las queseras del medio, ¿no? Donde, bueno, se le da una estocada a la caballería realista, al ejército realista, ¿no? Y se consolidan aún más en nuestro imaginario el posicionamiento de los llaneros en la guerra, ¿no? Claro, los llaneros no están solos, ya también están apoyados por la gente venida de Oriente, por la gente venida de Occidente. Ya ese ejército patriota ha ido dejando de ser eso que en nuestra historia se conoce como las montoneras, ¿no? El tema del desorden desde Angostura se está convirtiendo en organización, no en unidad. Lo difícil que fue consolidar la unidad nacional, ¿no? Y es un tema que de alguna u otra manera nos ha acompañado a lo largo de la historia. Bolívar, ese equipo de hombres y mujeres logró consolidar la unidad nacional. Y el año 19 es expresión de esa unidad para la guerra. Bueno, ese año 19, Jorge, perdona que te interrumpa, arranca, es un año prodigioso para el libertador, realmente fértil en materia militar, política, la genialidad se expresa a plenitud. Bueno, y arranca nada más y nada menos que con el discurso, con la constitución, el establecimiento del Congreso de Angostura, el Congreso Constituyente y el discurso de Angostura, donde se traza el horizonte utópico del proyecto bolivariano entonces y hasta hoy, ¿no? Que es el que hemos recuperado en el siglo XXI. Así es que, por cierto, vale decirlo el discurso, ¿no? Como cosas curiosas, ¿no? Bueno, la nación resguarda el original que tuvo el libertador en sus manos, pero cuando uno lo cruza con el que aparece publicado en el correo Lorinoco, uno dice, oye, pero este está un poco más largo, ¿no? Y si lo comparamos con el que se publicó en Inglaterra, uno dice, tú, un poquito más largo, ¿no? Es el año también del discurso de Angostura, ¿no? El año que abre con esa ruta, ¿no? Y que, bueno, en el marco de la campaña de Apure, cuando por situaciones de la naturaleza, ¿no? Llega el periodo de la, bueno, de las lluvias, ¿no? Y surge la idea estratégica de, bueno, de irse hacia la Nueva Granada, ¿no? Y se discute y hay todo un planteamiento y hay algunas negativas, gente que opina que no, que es como arriesgado, ¿no? Bueno, estamos sellando una campaña importante en Apure, pero algunos no veían la posibilidad de hacer algo tan osado, tan arriesgado, ¿no? Es el año también del paso de los Andes, ¿no? O sea, es parte de ese año que queda en nuestro imaginario de cómo nosotros, cómo ese equipo, ¿no?, logró consolidar no solamente una campaña dentro del territorio de lo que actualmente es Venezuela, sino que fue más allá, ¿no? Y que pasó y esa campaña de Apure se convirtió en la campaña de la Nueva Granada, ¿no? Correcto. En invadir la Nueva Granada, ¿no? No para... Liberar. Liberarla, exacto, ¿no? Y, bueno, precisamente en esa campaña de la Nueva Granada se consolidan dos batallas significativas, una que es la de Pantano de Vargas y la otra que es la de Boyacá, que abre las puertas al Ejército Libertador, precisamente a la toma de lo que fue el virreinato de la Nueva Granada, ¿no? Estamos hablando de que es agosto del año 19. Sí, agosto del año 19, ¿no? Liberamos... Nada más y nada menos que el antiguo... La capital del virreinato de la Nueva Granada. La capital del virreinato de la Nueva Granada, ¿no? Estaba servida la mesa, como decimos en criollo, ¿no? Bueno, parte de los temas de la construcción de esa unidad necesaria, de las fuerzas patriotas, llevan al Libertador a, bueno, a tener que... dirigiéndose, ¿no? A neutralizar a Morillo en Cúcuta, que había avanzado hacia Cúcuta. Le cede el mando del ejército al general Lanzuategui y él se dirige a Angostura. Angostura, bueno, de alguna u otra manera a abogar, a seguir abogando, ¿no? Por esa unidad necesaria de las fuerzas patriotas. Y en Angostura, precisamente, desencadena... Hacen los enlaces necesarios para transitar y caminar y, bueno, cerrar ese año, ese contexto, precisamente, con lo que fue la promulgación de la ley fundamental de Colombia, que, como lo hemos conversado, no solamente es una ley per se, sino que permite el nacimiento de la República de Colombia, ¿no? Previamente, el Libertador había presentado, un 14 de diciembre, había presentado lo que fue su... el balance de lo que fue la campaña, tanto la campaña de Apuri como de la de Apure, se pasa a la Nueva Granada, ¿no? Y, bueno, es la idea, es la posibilidad histórica de concretar una idea que viene en ellos, que viene ese equipo, vislumbrarlo y darle ese nacimiento de partida, ¿no? con la unidad Nueva Granada y, bueno, la distinta Capitanía de Venezuela en la República de Colombia, ¿no? Desde Angostura, actual Venezuela, bueno, actual Ciudad Bolívar, ¿no? Y, bueno, desde ahí no solamente... Él ya había dejado, creado toda una estructura de administración político-administrativa en la Nueva Granada, pero ahora, con el nacimiento de la República de Colombia, cambia todo, ¿no? La estructura del Estado no solamente es para Venezuela, es también para la antigua Nueva Granada, ¿no? Y, bueno, ahí se decide que la presidencia de la República estuviera bajo el mando del Libertador y, por cierto, ¿no? Ya él se le había nombrado Libertador, como lo sabemos en nuestra historia, pero el Congreso ratifica el título de Libertador, pero ahora Libertador de Colombia. Correcto. Congreso de Angostura, 1819, año fundamental de nuestra historia patria. Abre nada más y nada menos que con el discurso de Angostura y cierra con otra creación heroica del Libertador. Colombia, un 17 de diciembre de 1819, el Libertador hace aprobar por el Congreso Constituyente en Angostura el instrumento jurídico que es el sueño de crear una entidad política jurídica que hiciera avanzar su sueño de unidad de nuestra América. En el próximo segmento continuamos desarrollando este interesante tema. ¡Bastante historia hay aquí! Continuamos en su programa ¡Bastante historia hay aquí! Hoy, revisando, estudiando, reflexionando sobre un momento fundacional de nuestra patria. El año 1819, el nacimiento jurídico, político de la República de Colombia. Nada más y nada menos contamos para examinar los contenidos de esa ley aprobada entonces en 1819 con el profesor Omar Hurtado Rayuxen. Historiador, maestro de maestros, profesor titular de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, miembro del Centro Nacional de Historia, miembro del Centro de Estudios Simón Bolívar y Premio Nacional de Historia. Nos honra que estés con nosotros, profesor Omar. Muchas gracias. Bienvenido a esta tu casa, aquí en el Panteón Nacional, donde reposan los restos de buena parte de nuestros padres y madres fundadoras de la patria y del Libertador. 17 de diciembre de 1819, ley fundamental de Colombia. ¿En qué consiste, Omar? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significó? ¿Por qué es importante que la recordemos hoy? Muchas gracias por el honor, con su permiso. El año 19 es un año de hechos fundamentales para la guerra nacional de independencia y para el futuro de la patria. Colombia, muy mal llamada la Gran Colombia, surge como uno de los ejes fundamentales del pensamiento del Libertador. Desde el primer escrito que le conocemos, de 1810 hasta el momento en que se despedía de este plano, el Libertador hablaba de la necesidad de la unión. y esa unión tiene su cenit con la promulgación de la ley fundamental de Colombia. Bolívar lo entendió así y por eso después de la brillante campaña de la Nueva Granada y de la fulgurante victoria de Boyacá, estará en Bogotá escasos 40 días organizando los aspectos fundamentales del recién conquistado territorio. Para los realistas este triunfo sobre el anterior virreinato fue un golpe mortal y así lo reconoce el carnicero de Cartagena cuando dice Bolívar en un día destruyó lo que nos costó años construir. Sin perder de vista ese objetivo el pensamiento múltiple del Libertador lo lleva al mismo tiempo que concibe las más arriesgadas acciones de guerra a pensar en la proyección en el plano institucional en el plano político con el buen sentido de la palabra de proyecto de país y por eso sin perder de vista la trascendencia de lo que se había ganado se traslada inmediatamente a Angostura que era la capital de la república de la república para ese momento y llega Angostura y su sola presencia sirve para desmontar cuantas conjuras se hubiesen organizado en su ausencia en las que inclusive se había especulado que él había muerto en la campaña y se señalaba que se había fracasado en ese intento de conquistar la nueva Granada pero llega y demuestra su talento político porque ni siquiera regaña y mucho menos reprime a los que él sabía que estaban confiando porque viene pensando en el proyecto y ese proyecto es la creación de Colombia la ley que se promulga el 17 de diciembre fecha muy importante por cierto hubo una serie de acontecimientos importantes en la vida del libertador que ocurrieron un 17 de diciembre pero tal vez el más trascendente es la creación de Colombia ¿qué dice esta ley? una ley muy concreta por cierto no es un documento muy extenso en primer lugar señala para entender la previsión del proyecto concebido por el libertador que integrará a Venezuela a la antigua Nueva Granada y a la gobernación de Quito hoy en día Ecuador detengámonos aquí había eso estaba en manos de los realistas y Bolívar concebía ¿te refieres a Quito? a Quito que era parte del virreinato sí pero la gobernación como tal estaba todavía en manos de los realistas el duro sur que empezaba en pasto de tan tristes recuerdos para nosotros que incorporaba Berruecos que incorporaba Guayaquil y algo muy doloroso repetimos en manos de quienes se llamaban patriotas pero que estaban conspirando contra el ideal bolivariano esa república que Bolívar concibe empieza en el Golfo de Darien al norte del actual Panamá y va a concluir en las provincias del sur del actual Ecuador de la selva subtropical húmeda de Centroamérica a la selva subtropical amazónica del Caribe y el Atlántico al Pacífico la república que tendrían los dos océanos tendrían estaba limitada en los dos océanos y por eso Bolívar como señaló brillantemente Jorge en la carta de Jamaica la concibe así y la delinea así en el discurso de Angostura y en otros documentos fundamentales que merecen ser revisados como él muy bien lo señaló es una república que representaba más de dos millones seiscientos ochenta mil kilómetros cuadrados cuatro repúblicas posteriormente por supuesto muy distintas al proyecto bolivariano el proyecto de integración el proyecto de unidad se establece que será un gobierno centralizado que tendrá un presidente y un vicepresidente y que tendrá vicepresidentes sectoriales para los departamentos para los grandes departamentos de Cundinamarca de Venezuela y de Ecuador que repetimos todavía estaba en manos Cundinamarca es el nombre que se le da a lo que hoy llamamos Colombia y Panamá ¿verdad? claro claro que para entonces no había adoptado por supuesto todavía el nombre de Colombia que va luego a luego de la disolución de este proyecto va a quedar va a ser el nombre que va a quedar para nombrar la república de Colombia que hoy conocemos ¿no? sí la Colombia de Bolívar perdón sí adelante la Colombia de Bolívar era esa Colombia monumental pensemos solamente en la potencialidad que eso tenía la potencialidad natural la potencialidad hidráctica minera forestal agroecológica en los cerebros brillantes que aquí han nacido pero mientras Bolívar pensaba así y eso es objeto de otro análisis el gran geronte que se estaba incubando sabía que eso era enemigo ese era su enemigo y por eso como lo llamaban el loco del sur estaba levantando con esa Colombia estaba levantando lo que sería su gran adversario y por eso se dedicaron a conspirar contra esa unidad y por eso Colombia que empezó llamándose la actual Colombia Estados Unidos de Colombia como nosotros hasta el 54 creo éramos Estados Unidos de Venezuela conspira abiertamente contra ese proyecto la ley fundamental establece cómo se iban a manejar las deudas de la guerra se establece cómo se iba a organizar el poder ejecutivo el legislativo integrado por dos cámaras y que tendrían responsabilidades específicas el judicial en función de la presencia de togados al frente del tribunal principal tribunal nacional los tribunales departamentales y los juzgados de de secciones se establece cómo sería el funcionamiento de esa nueva república que precisamente nace con una visión del poder central del poder organizado inicialmente en angostura y posteriormente trasladada a bogotá para que tengamos una idea de cómo el proyecto de bolívar el proyecto de país se está materializando allí veamos cuántas de estas instituciones que están en la ley fundamental de colombia ya estaban funcionando en angostura en angostura había un presidente en angostura había un vicepresidente cuando el congreso sanciona la ley bolívar rescinde temporalmente la presidencia y la consignan las manos del vicepresidente para él continuar con su gran proyecto de la campaña del sur esas instituciones básicas que estaban en angostura se proyectan en colombia en la colombia de bolívar esa colombia de bolívar será su ideal fundamental y el que la ha venido manejando en su correspondencia que la ha venido manejando en sus documentos centrales señalados muy bien por jorge están expresadas en la constitución de muy poca vida que se había sancionado en el congreso de angostura la constitución de 1819 que por supuesto ella misma concibe su propia vida efímera porque convoca al congreso que se desarrollaría a partir del año 21 en cúcuta establece precisamente las estructuras del poder en las secretarías que señalaba jorge y que son precisamente la expresión concreta de un estado que no es una entelequia morfa sino que es una visión concreta del poder político expresado en la visión de la administración para desarrollar aquella forma de gobierno perfecta que bolívar señalaba que nos daría la mayor suma de estabilidad política de estabilidad social y de felicidad profe hay una una cosa que quizás un elemento que quizás sea bueno explicarle a quienes nos están ahora siguiendo por los medios audiovisuales es la ley fundamental de colombia la constitución de esa república de colombia nosotros celebramos Pedro estas iniciativas del centro de estudios Simón Bolívar del centro nacional de estudios históricos porque nos están permitiendo abrevar en nuestra rica historia para ver donde están las bases de lo que estamos viviendo hoy hace poco se daba en la asamblea nacional constituyente un debate a propósito de la ley antibloqueo y decía el doctor Germán Escarra cuando se cuestionaba la posible existencia de una ley constitucional él hablaba entonces de la ley de amplio espectro de manera que la ley fundamental de colombia no es la constitución pero la ley fundamental de colombia delinea lo que será colombia establece cuáles serán las partes integrantes define cuál será su estructura gubernativa señala cuál será su funcionamiento administrativo establece cuáles serán los mecanismos fundamentales para que esa república que están haciendo funcione por eso con el perdón de los usuarios y las usuarias nos gustaría decir que la ley fundamental de colombia pudiéramos equipararla con lo que el doctor escarra llama una ley constitucional porque sucede en el tiempo pero con un rango distinto a la constitución de angostura del año 19 y antecede en el tiempo pero también con un rango distinto a lo que será la constitución constitución perdón del año de 1821 esa la constitución de Cúcuta la constitución de Cúcuta la constitución de Cúcuta la constitución de angostura la constitución de Cúcuta y aquí es bueno decir esto aquellos amigos que casi les da pena decir que nacieron en este territorio este territorio rico de historia este territorio con una potencialidad prácticamente única con un pueblo noble ha mantenido firma de la independencia de la soberanía de la autonomía de la libertad y entonces quieren cuestionar lo que hacemos desde el centro nacional de historia y el centro de estudios en un bolívar diciendo que hacemos anacronismo no no hay anacronismo y usted lo sabe muy bien materializado ese 17 de diciembre de 1819 proyecto bolivariano entrañable en el siguiente segmento vamos a ver el desarrollo el desenlace las repercusiones el impacto que va a tener esta decisión política jurídica tomada entonces y que va a marcar sin duda el desarrollo histórico de nuestra patria gracias profesor Omar Hurtado regresamos en breves minutos bastante historia hay aquí estamos de vuelta en su programa bastante historia hay aquí ley fundamental de Colombia día de patria día de unión de nuestra América día de insurgencia día de revolución bolivariana 17 de diciembre de 1819 hermano Aristóbulo que nos acompaña ahora en este segmento por todos conocidos gracias por estar en este programa Aristóbulo y tú eres maestro profesor de historia líder fundamental de nuestra revolución bolivariana gran bolivariano actualmente al frente nada más y nada menos que de nuestro ministerio del poder popular para la educación Aristóbulo uno se pregunta un 17 de diciembre ocurrió una cosa tan importante como la que hemos venido analizando en este programa nace se ordena se manda la creación de la república de Colombia el gran sueño del libertador y sin embargo esa es una fecha te digo yo no la estudié o si la estudié no le dieron importancia peso no la conmemoramos es un día para celebrar claro coincide como lo comentaba yo al principio con un 17 de diciembre también el libertador pasa a la inmortalidad y parece que esa fecha o tapo esta o interese de que no recordáramos este momento momento para celebrar bienvenido Aristóbulo gracias hermano permíteme quitarme el tapabocas le pido permiso a todos adelante bueno imagínate hemos escuchado Barroeta y hemos escuchado Marutado con este tema espectacular un tema yo digo espectacular porque cuando tu ves a Bolívar Bolívar en todo momento en todo momento desde la Junta Suprema de Caracas desde 1810 en adelante Bolívar siempre ligó verdad el destino de la guerra de independencia a la unión de los pueblos siempre vinculó un hecho a la unión de los pueblos y cuando uno ve históricamente esa insistencia del libertador revisa cualquier documento tu agarras la carta de Jamaica el Congreso de Angostura es decir cualquier documento de Bolívar la carta Amariño en 1813 es decir en todos hace referencia justamente a la necesidad de la unión de los pueblos para garantizar la guerra de independencia siempre la vinculó y cuando tú te pones a ver y extrapolas ese momento a el momento actual tú entendías por qué Chávez hacía tanto esfuerzo como buen bolivariano a la integración UNASUR el ALBA Chávez uniendo siempre a los pueblos y claro y el imperialismo que reaccionó contra el libertador con la doctrina morro contra la idea bolivariana en la doctrina bolivariana de la patria grande hoy también reacciona cuando tú ves que Chávez fue construyendo Zelaya Lugo Dilma los Kirchner Evo el Frente Amplio Uruguay fue construyendo Correa todas Correa Evo todo ese cambio de correlación de fuerza en América Latina los compatriotas del farabundo Martín es decir esa correlación de fuerza el imperialismo hoy también se destinó se dedicó a destruirlo y comenzó creando lo que es el famoso golpe parlamentario aplicándoselo a Zelaya aplicándoselo a Lugo aplicándoselo a Dilma y fue destruyendo y destruyendo y destruyendo y destruyendo conspirando contra Correa liquidando contra Evo y vimos el proyecto de Colombia también y vimos igualito es decir el libertador Chávez fue un extraordinario bolivariano un alumno de Bolívar pero en la práctica y en el pensamiento por eso es importantísimo el que nosotros y no sé por qué en la historia se ha olvidado tanto esta fecha la hemos visto simplemente como la muerte del libertador pero lo que es la ley fundamental de Colombia bueno la ley fundamental de Colombia es la expresión de la doctrina bolivariana de la patria grande y que hoy yo siempre me gusta comparar con el hoy porque cuando uno ve la doctrina del libertador de la patria grande y como un instrumento para lograr la independencia para lograr la soberanía para lograr la prosperidad porque cuando se logra concretar Colombia en ese momento ¿verdad? de 1819 el 17 de diciembre bueno se estaban logrando tres cosas fundamentales unidos los pueblos de la república de Venezuela y la república de Colombia constituyéndose la república de Colombia unidos los pueblos para dar origen a una república unidos los pueblos para dar origen a una república esa república era la república de Colombia justamente ¿y qué se buscaba? mira se buscaba que con la unidad se iba a lograr la prosperidad lo decía Omar todas las riquezas que podía tener el espacio que tenía la conformación de posteriormente serían cuatro repúblicas de allí ¿verdad? la prosperidad por una parte por la otra parte la soberanía garantizar la soberanía que era un elemento general fíjate tú nosotros lo vemos igual cuando Bolívar planteaba la doctrina de la patria grande bueno surge la doctrina Mocro en ese momento y la doctrina Mocro en 1823 lo que plantea es que ninguna potencia extracontinental debía pisar el territorio americano porque se consideraría como una agresión a los Estados Unidos y en consecuencia pues le haría la guerra ¿verdad? y Bolívar lanzaba su doctrina desde el río grande hasta la Patagonia las patrias américas una sola patria Bolívar siempre pensando en la unión de los pueblos en función de la independencia en función de la independencia por eso cuando uno dice se concretó Colombia con la ley fundamental en esa fecha lo que se estaba expresando era el pensamiento bolivariano era una concreción Colombia fue una concreción de la doctrina bolivariana si porque se dice el sueño o la utopía de la integración y la unión en Bolívar pero esto no fue un sueño no fue un sueño aquí hay esta república dura 1830 correcto 10 años dura 10 años y claro Omar decía una cosa importante Omar decía que el germen de la destrucción de esa república surgió se concretó allí también yo digo que estaba en el centralismo en el centralismo porque evidentemente que tú estabas uniendo una república en función de la independencia pero cuando se concretó que cada uno debía tener un vicepresidente ¿verdad? y eran prácticamente tres regiones con intereses distintos comenzaron a socavar el liderazgo del libertador que dicho sea de paso no fue que comenzaron a socavar el liderazgo después ya antes en ese proceso de construcción estaba siendo atacado el liderazgo del libertador incluso por patriota ¿entiendes? la carta tú lees la carta de Bolívar a Mariño en 1813 y Bolívar le estaba diciendo a Mariño convenciéndolo como diciéndole insistiéndole ¿no? mira si nosotros no nos unimos la unidad es importante si no hay unidad hay debilidad le adquirimos fortaleza la soberanía se defiende con la unidad y se lo estaba diciendo a Mariño y cuando tú ves todo el proceso interno para no meterme allá con Santander aquí mismo y tú ves que la Casa Fuerte en todo ese proceso lo que pasó en la Casa Fuerte fue falta de unidad cuando tú ves la batalla de Urica fue falta de unidad ¿entiendes? y ahí tenía diferencia con los líderes orientales por ejemplo y eso eso insistía ¿no? eso insistió 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 y Bolívar siempre fue terco ¿no? terco como todo líder insistía 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 fíjate que su última proclama el libertador justamente unos días antes de 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 su muerte el libertador la proclama pide es por la unidad pide si mi muerte contribuye que se consolide la unión colombiano mis deseos más importantes mis deseos más sentidos es que estén unidos la voluntad de la unidad pero fíjate que es interesante la coincidencia ¿no? que las dos fechas en el año 19 es la unidad con la ley fundamental de Colombia y al final de su vida sostiene esa idea perenne en el libertador Bolívar fue constante ¿no? en eso en la unidad en la unidad y cuando tú te pones a ver dura tú dices uno dura 10 años Colombia bueno Colombia fue la gran obra la gran concreción Bolívar demostró con Colombia que la unidad se podía lograr la unidad de los pueblos y además logró con Colombia demostrar que la unidad de los pueblos era lo que le daba permanencia a la independencia también se logró demostrar y lo que ocurre con la disolución de la gran Colombia que llamaron la mal llamada gran Colombia como lo dijeron y hay que insistir en eso ¿no? porque cuando uno habla de la gran Colombia está hablando de un proyecto distinto al proyecto del libertador al proyecto de Colombia de Bolívar habla está hablando de un proyecto distinto y eso sería un programa aparte ¿oíste? sí correcto porque hay gente en Colombia con intereses distintos y que tienen su propio proyecto sobre Colombia y ese proyecto contempla anexarse a Venezuela incluso ¿no? y no la unión de integración de la que habla el libertador de una sola patria de la patria grande es una doctrina totalmente un planteamiento totalmente distinto a la doctrina bolivariana así es elito lo trajiste un hermoso libro mira este para mostrarlo porque muy poca gente conoce el libro ¿no? un gran esfuerzo de sistematización hecho por el general Vladimir Padrino López ¿no? a propósito como presidenta de la comisión presidencial del bicentenario de Carabobo ¿verdad? reunió aquí nueve documentos importantísimos y algunas reflexiones y comentarios comenzando por la del presidente de la república Nicolás Maduro es una obra espectacular a mí me gusta mucho porque aún cuando está dirigida al bicentenario tiene documentos que no son específicamente del bicentenario de Carabobo dice mostrarlo si extraordinaria obra donde por cierto el profesor Aristóbulo tiene hace el comentario y la presentación justamente del documento de la ley fundamental de Colombia que que es el tema que nos ocupa hoy en día Aristóbulo gran desafío presidente ha convocado ha dicho que si dejamos que la historia se separe de nuestra vida presente estamos perdidos si no si no vamos con Bolívar nos extraviamos tiempo para reafirmar la conciencia histórica bolivariana en la responsabilidad que tú tienes ¿qué hacer Aristóbulo? ¿qué tareas tenemos? tú nos has acompañado mucho en las tareas que tenemos tenemos la tarea ahorita el bicentenario por ejemplo la ruta bicentenaria es una tarea inmediata que tenemos los 200 años de Carabobo y todos los hechos históricos que se van procesando en el camino hasta llegar a los 200 años de Carabobo ahorita acabamos por ejemplo de tener una jornada extraordinaria con la participación de nuestros muchachos yo también soy un convencido que Nicolás Maduro ha retomado verá siempre ese camino de Chávez siempre Nicolás siguiendo la línea de Chávez ha entendido perfectamente y ha impulsado el que nosotros debemos tener mucha identidad debemos estar comunicados con nuestras raíces con nuestra historia identificados y además traernos la historia como una cosa cotidiana ¿no? no hechos pasados que tenemos que sacudirlo no, no, no para interpretar el presente ¿qué está pasando en el presente? si nosotros no vemos la ley fundamental de Colombia si no vemos el espíritu integracionista del libertador Simón Bolívar como parte del espíritu antiimperialista ¿no? vinculado a la independencia no es que Bolívar era bueno y le gustaba unidad a la hermandad agárquense las manos no, no, no era una necesidad la integración y la unión de nuestros pueblos para garantizar la independencia y eso hoy es igual o nos unimos o estaremos derrotados eso es perfecto así es yo creo que ese es el mensaje que y fíjate nosotros tenemos la tarea y el gran reto de que las nuevas generaciones amen la historia conozcan nuestra historia puedan tener los instrumentos que les permita interpretar lo que está pasando en este momento porque la historia no es solamente conocer los hechos pasados pues tú lo sabes la historia nos permite a nosotros interpretar el presente y si no acertamos en la interpretación del presente la construcción del porvenir está mal el acierto en la construcción del porvenir está ligado a acertar en la interpretación del momento histórico por eso esta fecha por ejemplo del la ley fundamental de colombia el 17 pero nosotros podríamos estar hablando aquí de la muerte del libertador así es estamos hablando de la ley fundamental de colombia el 17 estamos rindiendo leonor así es al libertador y eso es rendirle honor al libertador recordar su gran obra así es para el 17 su obra su vigencia y eso que estamos recordando no es así recordando neptalina cosa vieja no 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 es que ahorita el reto que tenemos frente al imperialismo es necesaria la unidad de los pueblos latinoamericanos cuando uno ve lo que pasa en Chile con el referendo cuando uno ve lo que está pasando en Bolivia cuando uno ve la reacción del voto castigo en Estados Unidos y ves a la población latina bueno y ves Guatemala lo que está pasando uno dice bueno ahí están los pueblos de América levantándose para la lucha por su emancipación y ahí está Bolívar presente y está O'Higgins y están nuestros héroes independentistas de nuestro continente así es Bolívar adelante siempre guiando los desafíos del presente te agradezco Aristóbulo habernos acompañado aquí siempre es muy sentido quienes están al frente durante estos años de construcción de este enorme esfuerzo que se llama la revolución bolivariana este proyecto bolivariano estén permanentemente hablando acompañando y explicando de dónde venimos y los desafíos que tenemos por delante unidad es el mensaje Aristóbulo claro Pedro fíjate yo lo quería despedirme sin recordar que el próximo paso en la ruta bicentenaria de Carabobo es precisamente el 28 de enero la independencia de Maracaibo así que tenemos mucho que hablar de allí y vamos a discutirlo con los muchachos en las escuelas vamos rumbo al bicentenario de la batalla de Carabobo 20-21 el próximo 24 de junio por todo lo alto como ha pedido el presidente de la república estaremos conmemorando este acto fundacional de nuestra patria definitivo decisivo bastante historia y aquí estará siempre dispuesto a seguir acompañando en la reflexión de estos temas gracias Aristóbulo le damos las gracias a todas y a todos que viva la patria que viva la patria bastante historia hay aquí